Vamos a ver Flores y la Pata, Canon 10 Neymar, que es la canción más difícil. No se le ha muerto la sangre, ya se le murió. Con el alma Guillermo. Por el alma Guillermo. Por Decanon Moon. Por el alma Guillermo. Por el alma Guillermo. Por el alma Guillermo. Por el alma Guillermo. Que canción más arrecha en esta vida. Que desgraciado perro. Por el alma Guillermo. Por el alma Guillermo.